Por medio de un avapor Venezuela, y en Venezuela ahí no se montan una lancha y llega ya, ¿tene bien? ¿Una lancha? 45 minutos. ¿Ustedes van obligadas o cuál es el tratamiento? Todas sabemos que íbamos a la prostitución, y pues hay buena plática. ¿Dónde llegan ustedes en Trinidad de Tobago? A un hotel y normal, como acá a un bar, pero allá le dicen hotel, prostituirnos. ¿Cómo es el trabajo de la prostitución allá en Trinidad de Tobago? Sí, es como aquí, la gente más vale, es como más noble, más pacífica, y allá nadie obliga a nadie. Todas las que hemos ido, hemos sido mujeres que han ido a Venezuela, a Ecuador, a Japón, a Curaçao, a San Martín, mujeres recorridas. ¿Por qué se decide viajar hacia otro país? Porque acá no hay plata, así es el modo más fácil para conseguir el dinero. ¿Cómo se arrola en el cuento de la prostitución? Ahora, por medio de amigas, una le comenta a la otra y se regala la bomba, y así una jala a la otra, y ahí uno se ayuda, entre uno mismo está ayudando. ¿Cuántas personas de Cali o del Valle usted vio en Trinidad y Tobago, en estos sitios de prostitución? Por ahí 40, más, no sé. ¿Qué pasa cuando son sorprendidos por la policía de ese país? Hay que pagar cárcel, pagar la cárcel, y a veces el patrón paga los tiquetes, a veces no. Igual como le agarran muchas mujeres o algo al señor del mismo negocio, hay que esperar a que salga por orden. Si uno quiere salir antes, uno compra un tiquete. Si tiene la plata, la que no tiene, el patrón está esperado.